Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto señaló que el Estado no dará ni un paso atrás en el objetivo de dar seguridad a los mexicanos. Destacó que se han logrado avances significativos en esa materia y se han dado golpes estratégicos para debilitar las estructuras delincuenciales. Al ser el único aspirante que logró su registro, la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI declaró a Enrique Ochoa Reza presidente electo sustituto del Comité Ejecutivo Nacional para concluir el periodo 2015-2019. El senador por Vermont, Bernie Sanders, ofreció su respaldo incondicional a la virtual candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton, en la carrera por la presidencia de Estados Unidos, con lo que terminó su propia campaña electoral. La secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz-Masieu, calificó como una propuesta absurda que el Partido Republicano en Estados Unidos incluye en su plataforma electoral la construcción de un muro en la frontera con México. Un promedio de 10.56 jugadores nacidos fuera de México es presentado por los equipos de la Liga MX de cara al Torneo Apertura 2016, en el cual Pumas, Atlas y Jaguares son los que menos foráneos sostentan, con apenas seis. Vuelve a México por tercera ocasión el espectáculo de magia The Illusionist 1903, con el cual los espectadores podrán maravillarse de nueva cuenta con los trucos, tal como se hacían cuando surgieron este tipo de atracciones. Primeras ediciones, folletos, revistas documentos, películas, ilustraciones, diseños escenográficos, dibujos y pinturas que exhiben las características del grupo generacional en el periodo de 1919 a 1952, integran la exposición Los Contemporáneos y su tiempo en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Notimex. Comunicación global.